... Tenemos a la ciudad totalmente apagada. Es un mensaje para el desgobierno de Nicolás Maduro. Y ojalá que esto termine pronto. Todavía hoy, más de 24 horas sin luz, todavía no tenemos sistema de metro. Y bueno, la ciudad sigue siendo un caos. La gente muriendo en los hospitales por falta de energía eléctrica, por falta de material médico, por falta de insumos, por falta de alimentos. Esto es algo que es triste, pero hay que vivirlo para saber lo que se siente.